que tú vengas y te presentes para que te conozcan todos janet aquí está con nosotros está también tenemos más personas escuchándonos así es de que bienvenida adelante cuéntanos gracias gracias angélica este pues yo quiero dar mi testimonio porque hace tiempo a medio un coma diabético estuve nueve días en coma yo no sabía que tenía diabetes no sabía que tenía anemia no sabía que tenía colesterol alta presión eran muchos los problemas que yo traía cargando pero yo pensaba que yo estaba sana yo pensaba yo no pensaba que estaba enferma caí en un coma diabético por nueve días perdí 90 libras en nueve días la a los como a los dos días que yo caí en coma me empezaron a poner una cápsula de este en forte en debajo la lengua y así se fueron activando mis células multiplicando regenerando y fue que a los nueve días pues dios me dio otra oportunidad de despertar y de compartir y desde entonces empecé a tomar este en forte por dosis grandes por 20 al día y desintoxicador me hice como seis o siete desintoxicaciones y circula este en estaba tomando 93 en cada alimento y fue así que desde entonces ya no dejo de tomar el producto porque es un producto excelente a ti activa te nutre y te regenera tus órganos tus células de las de cada tres cápsulas que tú te tomas te activa millones de células entonces es así como tu cuerpo se va regenerando se va activando y pues va sanando de todo lo que tú tienes cuando fui a kaiser me dijo el doctor que que era imposible que teniendo un coma diabético de 580 la azúcar muy alta la tenía en 90 antes de desayunar y después de que desayunar estaba en 107 no se explicaban mete me tuvieron que hacer análisis y más análisis me tenían ahí este casi cada semana me sacaban sangre y pues gracias a dios ya los productos de nubi global estoy aquí dando mi testimonio gracias a dios se me quitó la anemia alto el colesterol lo tengo normal la alta presión que estaba arriba de 200 estaba a punto de que me dieron paro cardíaco y pues ahora está normal está 120 o 90 80 a veces a cuando voy a correr pues si este desde que nos dio el cob y todo el mundo quedó con secuelas pero gracias a este maravilloso producto yo sigo tomando este en forte plaza sigo tomando el circula estén la multivitamina c el detox ya los ya no tomo dos dosis grandes desde desde hace como dos años tomo nada más para mantenerme nada más tomo dosis pequeñas quedó tomo seis cápsulas de estén forte a 3 de circula estén y tomo seis del detox y mi fibra no me hace falta la fibra te ayuda mucho para limpiar tu flor intestinal que ayuda para que tus tu sistema esté limpio te limpia el intestino grueso el intestino delgado del colon es una maravilla o sea que todo aquel que esté sufriendo de cualquier enfermedad de que este padecimiento de estreñimiento que tenga alta presión que tenga diabetes pues es es momento de pensar en uno mismo y de invertir en uno ahorita y no invertir ya cuando estés en un hospital o ya no tengas remedio o ya estés este pues teniendo un ahorro para tu sepedio no pero ok yo cuanto que era lo que tú tenías antes de caer al coma diabético y cómo fue que tú caíste al coma diabético ahora lo que tú tienes pues presión alta tenía presión alta tenía colesterol alto colesterol tenía anemia la anemia llegó a bajar mis plaquetas hasta el número 4 qué quiere decir eso que que si yo hubiera bajado un punto más a mí me da la eucemia iba me iba a dar cáncer en la sangre entonces como empecé a tomar este enforte se activaron mis células se empezaron a regenerar y mis plaquetas se empezaron a estar bien a subir ahorita estoy a número 12 el doctor me dice que del 12 al 14 hasta el 16 es normal pero si baja como yo bajé hasta el 4 ya estaba a punto de que me diera cáncer ok aquí se le ocurrió hacerlo de la cápsula porque tú estabas en coma no estabas en un estado de que tú no no sabía a una amiga gracias a dios y ya mi amiga que fue y fue la que se le ocurrió ponerme a una cápsula bajo la lengua para que se empezaran a activar mis células ok cuando ellas te pusieron solamente agarraban y ellas te cuentan que ellas ponían la cápsula debajo de la lengua cada día una una al día sí y cuántos días después de que ellas comenzaron a poner la cápsula debajo de tu lengua cuando tú estabas en coma cuántos días tomó para que tú vinieras a reaccionar fueron nueve días nueve días no te acuerdas algo de eso a lo que recuerdas tu momento cuando tú reaccionaste pues lo que recuerdo yo es que a yo escuchaba todo escuchaba y pues yo quería hablar yo quería gritar y que yo quería decirles estoy viva este porque muchos pensaban que yo ya iba a fallecer a muchas personas entran y te miran y pues te dan ánimo te hablan con con este palabras de aliento te dan una esperanza y te dicen pues échale ganas vas a salir adelante tú sí puedes tienes cuatro hijos que te esperan pero muchas personas dicen no este pues ya te vas a morir es que ya te tocaba entonces eso como que te baja más tú tus defensas se bajan más y te sientes peor porque dices tan mal estaré que me estoy muriendo que piensan que ya pero pues te das cuenta en verdad quién quiere ayudarte y te das cuenta a quién no ok tú me estás me estás diciendo de que tú caíste en coma y tú escuchabas claro si no podías no fuerte no podías dar hacer ningún movimiento pero tú estabas escuchando yo escuchaba lo que yo no era yo no me podía mover yo no podía hablar muchas gracias por aceptar mi invitación y espero que tengamos una próxima muy pronto estamos en contacto que te parece claro que sí bueno antes de despedirme quiero dar como mi despedida de mí siempre me gusta compartir algo siempre verdad nunca nunca están solos siempre hay alguien contigo en las escrituras dice que que pide y se te dará verdad toca y se te abrirá entonces este nunca olviden esto este todo lo podemos todo lo podemos solamente que quedamos todo lo podemos en cristo que nos fortalece felipenses 4 13 todo lo podemos en esto que nos fortalece y quiero quiero compartir estos cinco puntos angélica no sé si me dan la oportunidad plante adelante a ja el primer punto dice a tienes que enfocarte y mirarte hacia adelante mira siempre hacia adelante hacia donde quieres ir y hacia donde quieres llegar el segundo punto es a mirar atrás de dónde vienes quién eres ok de dónde vienes más bien dicho de dónde venimos el tercero es mirar hacia los lados quién nos ayudó quién fue la persona que te dio la mano quién fue la persona que que te dio la oportunidad y el tercero el cuarto es no mirar hacia abajo a quien pisas no pisar a nadie para poder subir sino que lo contrario ayudar al que viene hacia hacia abajo de ti darle la mano para poder subir a donde estás tú y el último es dar gracias al de arriba porque él nos está vigilando nos está cuidando nos está protegiendo y sobre todo amándonos porque él él cuida tu salida y él cuida tu entrada perfecto esos cinco puntos nunca los olviden y siempre a su prioridad que sea nuestro creador está me tocaste cinco puntos muy bonitos la base de una vida para un mejor mejor estado principalmente para uno porque todo lo que es siembras cosechas entonces semillita que pones eso es muy bonito sale pues muchísimas gracias gracias por la invitación bendiciones para todos cuídate que estés bien nos estamos viendo muy pronto primero dios chao muchas gracias quienes nos acompañaron ¡Suscríbete!